Soy Jerry y bueno en esta ocasión traigo la review y la instalación del mod comes alive y bueno lo que te permite hacer este mod es básicamente es poner gente en Minecraft ya sea mujer o ya sea hombre con diferentes skins y todo eso aquí pueden ver que pues tengo el two man items y aquí pueden ver que es un bebé un bebé hombre, una bebé que es niña y bueno esto se la gué esperen y aquí pueden poner así como los huevos ya ven que como un spawn aquí pueden ver que yo spawneo a un hombre, a un señor con una espada y aquí le puedo decir que me siga o que hagamos un cambio, no sé, cosas así y también puedo spawnear a mujeres como pueden ver aquí, se supone que es mujer, ni se parece pero bueno es básicamente lo que hace este mod, claro hay más cosas pero yo me enfoco más en mostrarles la instalación pero bueno esto le sirve para una serie o para varias cosas y bueno pasemos a la instalación de este mod hola gente de youtube yo soy Jerry y bueno en esta ocasión les voy a enseñar a cómo instalar el comes alive para Minecraft 1.5.2 y bueno es muy fácil, bueno no es tan fácil como el two man items pero pues si es fácil no es muy complicado que digamos pero bueno lo primero que tienen que hacer es irse al link de la descripción del video y lo copian y después lo pegan en su navegador y les va a aparecer una página como esta esperamos a que cargue, bueno les va a aparecer una página como esta y lo que tienen que hacer es irse un poquito abajo y aquí donde dice descargar descargar Minecraft comes alive para Minecraft 1.5.2 le dan click y esperamos a que la publicidad se quite solamente son 5 segundos y le damos en saltar publicidad ahora les va a aparecer una página como esta de Mediafire le dan aquí en descargar y bueno casi no pesa nada pesa 6 megabytes y bueno ahora lo que tienen que descargar es el Forge API que está aquí lo descargan y aquí se van abajo y dice descargar Minecraft Forge API para Minecraft 1.5.2 ahí le dan click esperamos otra vez 5 segundos de publicidad y bueno se descarga automáticamente ya ahora cuando se descargue lo pasamos al escritorio los dos mods y aquí lo que tienen que hacer es abrir el explorador de Windows poner poner porcentaje app data y porcentaje de nuevo le dan en la tecla enter y ponemos punto Minecraft le damos ahí doble clic y aquí donde dice bin le damos doble clic y aquí donde dice Minecraft le damos abrir con winrar ahora lo que tienen que hacer aquí es eliminar la carpeta meta inf lo eliminamos y listo ahora abrimos el Minecraft Forge lo abrimos y eliminamos esta carpeta meta inf ahora todos los archivos de esta carpeta los copiamos bueno solamente los seleccionamos y los pasamos aquí en la carpeta de Minecraft esperamos a que se a que se pasen y le damos aquí en aceptar ahora lo que tienen que hacer es abrir su Minecraft lo abrimos y le damos enter game y esperamos a que se abra bueno esto tarda un poquito más de lo normal bueno ahora aquí ya podemos ver que no se crashea pero esto no es todo cerramos de nuevo Minecraft y abrimos la carpeta esta que es a ver esta carpeta igual como lo hicimos porcentaje app data otra vez porcentaje la tecla enter y aquí donde dice punto Minecraft de nuevo y aquí donde dice bin ah no perdona en bin ya no ahora le damos en config esto lo elimino no tiene nada que ver bueno ahora aquí lo que tenemos que hacer es abrir la carpeta del del comsalide la abrimos y aquí va a ver va a haber dos carpetas una que dice place contents in config folder esta la abrimos la que dice esto acuérdense la que dice así es la primera que vamos a abrir y esto a ver aquí hay un error esperen esperenme ok si está bien aquí esta la que dice place contents in config folder esa es la que vamos a abrir y esto este archivo lo pasamos a esta carpeta lo pasamos así y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta mods y esto tampoco tiene que ver con con el mod esperen y ahora la carpeta que dice que dice place contents in mods folder esta es la que vamos a poner aquí abrimos esto y este archivo lo pasamos aquí y listo es todo el mod ha sido instalado para que vean que no se crashea ni nada no se crashea ni pasa nada claro si también ustedes lo instalan bien ok y aquí aquí ya pueden ver no se crasheó no pasa nada aquí pueden ver que el mod ya está aquí está y bueno gente eso es todo yo soy Jerry y hasta la próxima adiós no se crasheó no se crasheó